Bueno hermano tengo que decirte que como líder la decisión de retirarte y abandonar tu equipo y abandonar la competencia ha sido un pésimo ejemplo para todos los niños que nos ven porque un titán no puede abandonar y menos un capitán nuestros actos siempre van a estar vistos de una manera que se pueden malentender y tenemos que llevar el ejemplo a quienes nos ven y hay que seguir luchando no hay que abandonar y ojalá que en adelante tu equipo tenga los pilares que tiene el Plata unidad, solidaridad y trabajo en equipo Miguel, ¿qué opinas de lo que dijo Francisco? Gracias Vani, justamente esto es lo que quería acotar antes de continuar con la competencia y con la decisión de mis compañeros porque la decisión de mis compañeros depende si es que yo me quedo o no depende todo de ustedes pero yo quiero saber ¿Te dolieron? ¿Qué es lo que sentiste en realidad? Sí, solamente para terminar sobre el video yo quiero saber señor Francisco Bazán con el respeto que todos nos merecemos aquí ¿Quién es usted para venir aquí a juzgar a las personas? ¿Juzgar las decisiones? ¿Juzgar las acciones de alguien? Y sobre todo cuando después de cada programa que según te parece te roban el punto vas a la casa, rompes las paredes de madera con la cabeza tiras puñetazos, haces berrinches, destrozas la casa agarras a patadas, columnas ¿Esos son berrinches? Y según lo que dijo la prensa no estoy seguro y espero es más, yo no lo creía hasta el jueves pero el viernes comencé a dudarlo abandonaste a tu equipo en un clásico ¡Uh! Alianza, según la prensa fingiendo una lesión de hombro y a mí vienes a hablarme de abandono de equipo de liderazgo me vienes a juzgar yo creo que aquí las cosas están claras y en las competencias, bueno no sé qué tan bueno hayas estado yo no puedo juzgar eso pero creo que estabas mejor empujando los carritos en todo otro programa Bueno, Paco Y déjame, no he terminado todavía ahí Por último ¿Por qué mejor no lo decidimos en la jaula? No como Miguel no como capitán del equipo de oro ¿Sabes qué? En el programa decide la producción Yo lo sé En todo caso, Kronos Es una buena petición Me gustaría, perdón Déjame Me gustaría No señor Arce No voy a tolerar retos en este momento tan serio para el programa Por favor Solamente permíteme decirle una cosa a usted en todo caso Por favor La próxima vez que esté en la jaula con el señor capitán de plata Francisco Bazán que no me diga Oye Cholo por favor ¿Puedes ir un poquito más despacio? Porque tengo miedo que se me safe el hombro Esto No es un juego Esto no es real Esto es muy real Y cuando ustedes me den la oportunidad porque es su decisión no la mía Voy a aceptarlo Lo estamos pensando señor Arce Muchísimas gracias Esa decisión vamos a tomarla nosotros junto con la producción Por favor No usted señor Arce Por favor Tomen cuenta si es que mi equipo decide Yo no soy quien para decidir Son ustedes el público y el equipo Yo me pongo a disposición de ellos en todo lo que ellos necesiten yo sé que los abandoné una vez fue con algunos motivos sé que me equivoqué yo asumo las consecuencias asumo y voy a dar la cara siempre y yo estoy aquí para apoyarlos en lo que ellos necesitan Miguel en su momento si fue verdad o no fue verdad él nos lo aclarará lo del fútbol es un tema que se tenía que resolver digamos fuera de este set lo importante ahorita es que tan buen o mal capitán es él Paco ¿Le quieres decir algo a Miguel después de todo lo que acaba de decir? seguro que no quiere hablar señor Bazán esta es su oportunidad usted está en su derecho legítimo de réplica como capitán del equipo Plata y como Paco Bazán lo queremos escuchar después de todo lo que ha dicho sin importarle nada lo mejor es no decir nada la verdad porque atrás esto no lo empecé yo atrás nuestro atrás nuestro hay una familia hay un papá y una mamá y yo solo debo comportarme de acuerdo a la educación que mis padres me dieron gracias papás por toda la educación que me supieron dar y por haber hecho de mí una persona con los ideales que no se nos tocan muchas gracias eso se demuestra el viernes pasado no después de todo eso se demuestra en todo momento quiero hablar del señor Bazán creo Vanessa quiero hablar yo creo que ha metido temas muy delicados muy delicados cronos temas muy delicados temas personales trapitos o no trapitos que siempre se deben solucionar a la interna ustedes si quieren pongan el video nuevamente yo simplemente una opinión y no juzgue a nadie los puntos de vista en la vida tienen que ser respetados es una opinión no estoy juzgando a nadie y me da mucha pena Miguel porque tú sabes muy bien como te quiero y simplemente yo tuve que decir lo que tendría que decir un capitán no Francisco Bazán gracias eso se demuestra en todo momento Francisco no solamente cuando tienes un micrófono al costado y un público ok evidentemente hay tensión entre los capitanes de cada equipo creo que han habido palabras innecesarias fuertes creo que a Paco le ha dolido un poquito que le hables de su pasado perdón no en verdad no quiero decir nada cree que no tienes pruebas yo nunca dije que te y lo que le toca ahorita quiero escuchar qué es lo que opinan sus compañeros qué pasa chicos Paco no se siente bien Vanesa es un momento muy difícil creo que se han tocado fibras muy internas muy personales en este momento los dos equipos están conversando intercambiando opiniones Vanesa si será mejor que los dejemos un ratito entre ellos la producción quiere que las cosas se calmen Vanesa que que se liven las perezas yo creo que Francisco es un gran capitán ahorita está triste está está llorando su equipo su equipo lo está abrazando porque además considera a Miguel como un hermano ¿no? pero claro siempre siempre él ha dicho que le gusta competir y bueno Miguel Arce está un poco dolido también por lo que le dijo el viernes ¿no? entonces ¿qué cosa pasa señor Antonio? ¿quieres decir algo? bueno yo creo con respeto por favor como siempre por favor señor favor yo siempre he considerado a Francisco como lo que es como se merece un gran capitán y sobre todo una gran persona el más educado y cuando uno entra en competencia no tiene que hacerle doler ni sobre todo burgar en anteriores cedidas faltando al respeto de esa manera porque Paco siempre lo demuestra que es el más capitán y el más deportista porque nunca falta ninguna nunca hace ninguna trampa nunca hace nada en contra de los demás simplemente se dedica a competir y no se dedica a meter ni a juzgar en el pasado de las personas en este caso mi hermano Miguel no ha hecho un buen papel diciendo ese tipo de comentarios porque estoy seguro de que a ver Paco Paco ¿quieres decir algo? el público te recibe con un fuerte aplauso porque claro que siempre has demostrado ser un gran profesional no solamente ahora sino también cuando has estado en el fútbol yo creo que ¿quieres decir algo tú Tiburón? bueno en verdad Miguel todos queremos que vuelvas al equipo creo que si le has dicho eso a Paco es porque tú también te has sentido dolido de mil y un maneras no creo que sea por otra cosa señor Nico ya espero que ustedes hablen los dos fuera del programa se han tocado en verdad temas bastante fuertes yo soy deportista y si me hubiera dolido bastante lo que le dijiste espero que hables con él y puedan solucionar el tema pero aquí es un programa de competencia y estoy listo para competir y que tú vuelvas a nuestro equipo quiero unas palabras de cada uno de ustedes Kiriquiño ay que difícil situación la verdad que a mi me ha dado muchísima pena porque a Paco le ha afectado mucho y no es para menos son palabras muy fuertes creo yo no las considero ciertas para nada conozco a Paco y sabemos además que es lo que tanto le afecta y bueno justo le dieron en el clavo pero no considero para nada que sea cierto y yo le he dicho que no debería de dolerle siquiera algo que es tan falso que él es un campeón y es una persona fuerte y para adelante y las palabras negativas hay que bloquearlas hay que recibir solo que la gente te quiere así es señor Bazán no sea Milane aquí sabemos que usted es un gran deportista por eso está donde está no haga caso a comentarios desatinados sería bueno que conversen Vanessa que hablen que solucionen hay que limar las perezas Vanessa hay que dar el ejemplo al público que nos está mirando en casa David yo me siento bastante apenado me siento bastante apenado y emocionado porque que esto surja en vivo es un golpe muy bajo yo me identifico con Paco también como actor como luchador de la vida y yo creo que lo que pasa fuera de la cancha se queda fuera de la cancha esto no nos amilana sino todo lo contrario nos hace más fuerte como equipo y como compañeros gracias David Tania Paco se ha ganado el respeto y la admiración de todo todo su equipo todo el equipo de plata y creo que los fanáticos del equipo de plata también no es un hombre que va a caer en una bajeza de meterse con cosas pasadas yo quiero mucho a Miguel lo respeto también pero no fue la manera adecuada de defenderse de algo evidente que estaban quejándonos todos nos estábamos quejando por la ausencia de él pero bueno se picó parece y sacó cosas pasadas y creo que empujar un carro o así como yo bailar en cualquier otro programa no te hace menos al contrario te engrandece a eso me refería con comentarios desatinados señorita Blu Daba Maricris nada que de hecho me imagino que Miguel ha dicho nuevamente las cosas con la cabeza caliente que tenemos que pensar que hay niños que nos están viendo en su casa que somos un ejemplo a seguir y que estamos con Paco y que de los errores se aprenden que él sabe lo que es él sabe lo que vale sabe las ganas que le está poniendo acá y nada para adelante lo queremos mucho y que siga feliz señor Pavón en serio pues yo solo tengo que decirle una cosa a Miguel que Paco es el mejor capitán del mundo ¿alguno de los integrantes del equipo oro quiere decir algo? Diego Reis Fiorella Tiburón ¿seguras? el que caiga otorga señores no es que esté de acuerdo con nada solamente que para que ya darle más chispa al fuego ¿me entiendes? más leña al fuego yo creo que eso ya acabó para adelante hay que competir ¿me entiendes? lo que se dijo se dijo y bueno pues no que hablen más adelante y ve que se puede hacer al respecto pero yo a todos los quiero igual los quiero a dos como humanos y hay que bajarlo un poco así que para adelante y para competir bien dicho señor Vance bien dicho pase amor pase amor queremos armonía Vanessa